Como propósito de Año Nuevo he querido realizar este diario de 5 minutos que oficialmente el primer libro se llamaba The 5 Minutes Journal, es el original. Y bueno, lo que he querido hacer es hacerlo un poco más personal y aprovechar y utilizar las plantillas que nos había preparado Coco Loco. Este diario de 5 minutos consiste en primero empezar el día dando las gracias. Vamos a escribir tres cosas por las que estemos agradecidos y como decía Margaret Cousins, decía el ser agradecido te puede cambiar desde un día hasta una vida completa, solo necesitas decir las palabras. También podemos aprovechar y poner afirmaciones positivas, frases motivadoras y eso nos ayudará a afrontar muchísimo mejor el día y con muchísima más energía. Luego tenemos que hacer una reflexión antes de ir a dormir, reflexionar pues tres cosas que hemos considerado que durante el día han sido maravillosas, pero a la vez tres cosas que podríamos mejorar. Es un diario muy cortito que deberíamos dedicarle pues eso, cinco minutos al día. ¿Y qué vamos a conseguir con este diario? Pues vamos a conseguir sentirnos muchísimo más plenos y felices y es que vamos a empezar a apreciar aquellas pequeñas cosas que en nuestro día a día actualmente pasan bastante desapercibidas. Que no les damos la importancia que tienen, incluso le damos más importancia a aquellos problemas que en realidad nos tiene. Así que relativizando los problemas, dando las gracias a las cosas que de verdad importan, vamos a conseguir pues una actitud muchísimo más positiva y nos sentiremos muchísimo más motivos. Bueno y os deseo a todos que tengáis un genial año nuevo y si también hacéis esto del diario de cinco minutos déjamelo en comentarios y nada, os dejo con el tutorial. Un abrazo muy fuerte. Para hacer este librito lo que he hecho ha sido imprimir unas cuantas hojas y las he impreso a doble cara de tal manera que bueno si las doblamos por la mitad tenemos cuatro caras para poder escribir. Y entonces he forrado unas tapas con un poco de tela y he doblado todas las páginitas que he puesto. Las hemos puesto así y ahora como una carpetita con una goma elástica le echo un nudo y de punta a punta ya tendríamos nuestra carpetita. Es ideal porque si vamos haciendo muchas, si nos faltan podemos ir añadiendo, podemos ir quitando y no queda rígido. Y no hace falta ni cropadail, ni anillas, ni nada. Y quedaría así de chuli. Ahora pues por ejemplo podemos poner un poco de washi tape, así bonito. Y ya lo tendríamos.